Hola, yo soy Martín Beleño España, presidente de la corporación Cantos del Río, y el proyecto que presentamos para esta convocatoria se llama Sabedores del Futuro, y lo que busca es que niños, niñas y adolescentes utilicen las herramientas del arte, la cultura y el audiovisual para conocer sus derechos y se conviertan en promotores de los mismos. Este proyecto lo desarrollaremos en Altos del Rosario, una población al sur del departamento de Bolívar, un territorio afro que todavía conserva músicas ancestrales de tambora, una modalidad de cantos y bailes que se ejecuta en las poblaciones a orillas del río Magdalena. Este tipo de cantos son alegorías al amor, los cantos que utilizaban los afros para dar a conocer su cultura a través de la música, pero también les permitía a ellos comunicarse los sentimientos para reconocer los derechos de la naturaleza y también ser promotores de derechos. Queremos con este proyecto llegar a niños, niñas y adolescentes, y al final realizaremos el primer festival infantil por los derechos de los niños, niñas y niños. Y al final realizaremos un festival de música para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con la realización de este proyecto haremos alianzaje estratégico con la Junta de Acción Comunal quienes ayudarán a la promoción y la difusión y la inscripción de los niños, niñas y adolescentes. Haremos alianzas con la institución educativa del territorio, con las organizaciones de bases que tenían incidencia en el tema cultural, como son la Corporación Griot, la Corporación Jacinto de Agua y la Corporación Festival Nacional de la Tambora de San Martín de Lobo de Bolívar. Este proyecto, además de promover los derechos culturales, vamos a trabajar con énfasis todo el tema de la Cátedra de la Paz. Haremos uso de las herramientas tecnológicas para promover todos estos derechos. Haremos un proceso también de composición para que los niños puedan promover alguna canción que se crean entre los tutores y ellos, y también que todas las obras de danza que puedan ser teatralizadas, pues también podamos darle un espacio para que desde la formación comiencen ellos a tratar el tema de la paz. La meta es crear dos grupos de danza, uno infantil y uno juvenil. Dos grupos de música, uno infantil y uno juvenil. Y un colectivo de comunicación que nos permita a nosotros poder documentar todo el proceso y tendrá como resultado final un documental. En temas de metas estratégicas, realizaremos tres encuentros de saberes. Ahí lo que vamos es, de manera mensual, dar a conocer a la comunidad los avances que tengamos.